... Mañana pagan fondo de garantía salarial docente. Se abona con fondos provinciales la garantía salarial docente octubre 20, correspondiente al Programa Nacional de Compensación Salarial. Además, estará depositada la suplementaria de garantía provincial docente, correspondiente también a octubre de este año. Destacan proyectos de innovación financiera a través de blockchain y criptomonedas. El proyecto presentado por el presidente de la legislatura, Carlos Rovira, propone incentivar la implementación de la tecnología blockchain para potenciar el desarrollo social y económico de la provincia, otorgando a su vez valor a los recursos naturales que alberga. El titular de Hacienda de Misiones destacó en sus redes sociales esta iniciativa. Misiones suma dos nuevos aviones hidrantes. Por precaución, ante los focos de incendio que se desatan en varias zonas de la provincia, el gobierno de Misiones adquirió un nuevo avión que llegó el día de ayer para resguardo ante la falta de lluvia de los últimos días. Hoy estaría llegando el segundo, proveniente de la provincia de Córdoba. Se pide a la población colaborar, ser responsable, evitar generar quemas. Actividades por el Día Internacional contra la Violencia de Género. Hoy te vamos a dar todos los detalles. Posadas adhirió a la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres para concientizar, proponer realizar también murales denominados Mujer, Te Quiero Libre y diferentes actividades que se realizan el día de hoy y te la vamos a estar contando. Coronavirus, Nación puso en marcha el plan de vacunación. Ayer se reunió el Comité de Vacunación contra el Coronavirus. El objetivo de este comité es diseñar y planificar la logística que demandará la distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19.